Gracias por ver el video Facundo Maya, bueno, preparado para esta competencia, bueno, los juniors van a tener la posibilidad de mostrarse hoy Sí, yo creo que se va a andar más tranquilo de lo normal Bueno, es una carrera de medio fondo, se podría decir, un circuito que hay que estar atento porque se pueden producir algunos cortes, producto de lo vertiginoso que puede resultar esta carrera Sí, yo creo que, como dicen ustedes, se va a ir rápido, peligroso y varios se van a querer mostrar, equipos que no han podido por el giro, yo creo que ahora van a querer mostrarle leche por así Bueno, ¿vos cómo estás? Digamos, como para ir ya mostrando algo Sí, yo creo que puedo llegar a estar ahí, no sé, pero siempre me fijo cuando voy corriendo porque no se sabe, uno dice, estoy bien, pero pasan cosas en la carrera que te demuestran lo contrario Mejor demostrarlo o fijarte cuando estás corriendo ahí Bueno, el trabajo que se hace durante la semana, va dando sus resultados, están trabajando haciendo kilómetros Sí, se hace un poco de fondo, trabajos de fuerza, bueno, trabajos que te ayudan a poder estar mejor cada día Bueno, que sea lo mejor para esta competencia y ojalá que esté dentro de lo que tienen medianamente calculado Bueno, muchas gracias Bueno, una carrera, se puede decir, de medio fondo donde se va a andar muy rápido, pero sirve también como para ir ajustando algunas cosas para la vuelta Sí, la verdad que sí, muy buenas tardes, va a ser una carrera linda, rápida Es un precalentamiento para la vuelta, como el año pasado fue la doble del cerrillo Así que vamos a estar ahí en la conversación para tratar de dejar a la asociación civil Margar lo más alto posible ¿Cómo está el equipo? Teniendo en cuenta lo que se viene, una apuesta realmente muy grande con mucha participación de la gente que va a estar colaborando Seguro, sí, hay mucha ansiedad por ahí, por lo que se viene por la vuelta a San Juan Pero para nosotros en particular, la vuelta a San Juan por ahí es el evento de la temporada pero no es la temporada, quiere decir que después de la vuelta la temporada sigue Así que estamos enfocados en eso y la verdad que contento en lo personal por una vez más poder estar presente en la vuelta Bueno, siempre, por supuesto, acá también existe la posibilidad de la fortuna, ¿no? Sí En caso de estar en alguna fuga, en algún momento importante dentro de la vuelta, por supuesto te vas a jugar Seguro, uno busca siempre tratar de ser protagonista Sabemos el nivel que traen estos ciclistas que son referentes mundiales Así que trataremos de no desentonar y estar ahí, ¿no? ¿Cómo estás con el equipo? ¿Digamos con la gente de Bardán? ¿Te sentís cómodo? Sí, 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 por lo pronto todo bien hasta el momento Con ganas de ya empezar la vuelta, así que ansioso Que sea lo mejor Muchísimas gracias, dejamos agradecer a Marcelo Tejada Que es el presidente de la asociación A Agua Clara Guaygraciani, a Puertas del Cuyo Y también saludar a la familia, a mi novia Y a todos los compañeros del equipo Ya tengo acá, Federico Herrera Federico Herrera, ya Y nos acompañan aquí, junto a Marcelo y con Muno Amigos estamos los muchachos Gracias, Fede, gracias Señoras y señores Estamos en marcha, comenzamos a transitar Comenzamos Gracias, Fede, gracias 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 Gracias, Fede 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 Gracias. 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 Gracias.